Música Bueno pues tras el parón navideño vuelve a estar con nosotros nuestro colaborador Javier Calera en el Rincón Verde Javier, muy buenos días Buenos días y feliz año Que no se nos olvide Y volvemos otra vez con él A partir de este momento para hablar Pues de temas de naturaleza Y en este caso Pues vamos a tratar tres temas En el que la naturaleza también es parte importante Pero la primera es De la falta de respeto La falta de educación Y la falta de muchas cosas De esas que se llaman personas Cuando en este caso Arojardín Pues embellece zonas de Alcañiz Y que parece que las pobres plantas Como no tienen que defenderse Pues hay gente que se mete con ellas Puede que sea eso Que las plantas no se defienden Ni con el que no se defiende Y es débil Parece que los chulitos Y los abusones de toda la vida Pues se meten más Este es el tema Quizás Con el que queríamos abrir Para que no se nos olvidara Que a veces preparamos demasiados temas En el programa Y lo importante No llega Pero en este caso Vamos a empezar hablando de esto No tontería Que no es una tontería Pero se me ha ocurrido nombrarlo Porque colocamos hace no demasiado Al principio de las navidades Algún adorno floral En la plaza Aquí en Alcañiz Como hemos hecho En algunos otros pueblos Como se hacía normalmente Antes de que esta ola de vandalismo Pues aflorara Que es pues embellecer un poco Nuestras calles Eso yo tengo en la cabeza Como están adornadas Determinadas poblaciones En Francia En Alemania Y es una maravilla La jardina Y entonces se cuida Y a veces El daño que hacen unos pocos Vándalos Con estos adornos Vegetales Que por ejemplo En la plaza Colocamos Hace escasamente 15 días Es incalculable Es incalculable Porque Es que eso claro Disuade Al que tiene que pagarlo Claro De animarse A embellecerlo Porque El año que viene Pensárselo dos veces Claro Hay muchísima gente Interesada Y motivada Para un momento determinado Decir Oye vamos a poner esto bonito Vamos a poner esto agradable Alcañez Y en el Bajo Aragón También es una zona turística Y podría ser muy interesante Pues embellecer nuestros pueblos Con vegetales Y con flores Y con plantas Como lo hacen en otros países Pero claro Si al que paga todo esto Apenas 10 días después De haberlo puesto Se encuentra con aquella arrancada Como ha pasado en la plaza Y fuera del tiesto Y estropeado Incluso se le parece Que algunas han desaparecido Pues es una pena Ya lo hemos nombrado Y a ver Si nos entra un poquito Esto en la cabeza Y hemos hecho la queja En este momento Bueno vamos a hablar también De plantas que hemos tenido Durante estos días de Navidad En nuestros domicilios Como es esa flor de Pascua Pues sí Y también la Beto Una vez pasadas las Navidades ¿Qué hacemos con ellas? Si han subsistido A nuestras Navidades Sobre todo A las calefacciones De nuestras viviendas Javier No, subsisten Subsisten En el caso de la Beto Parece un poco más Casi de sentido común ¿No? Porque cada vez es más Más corriente El que te pidan En el vivero Árboles con raíz O que con ciertas posibilidades De sobrevivir después De las Navidades Que vienen preenraizados O que están con su cepillón Arrancado poco antes De las Navidades Para que podamos cuidarlo Entonces siempre que Vendemos este tipo de artículos Los hábitos de Navidad Que son en cepillón Pues tratamos de De aleccionar un poquito Al cliente Diciéndole pues que Lo riegue durante las Navidades Que no les falte la húmeda En este tiesto Que lo tengan si es posible En un sitio fresco Y que nada más Pasar las Navidades Pues les eviten el sofoco este Al que no están habituados Y lo saquen pues a la terraza A la galería O lo lleven a la huerta Exactamente Y lo pueden plantar en su jardín Lo pueden plantar en su huerta Que después pues poco a poco Se puede hacer un árbol magnífico Y ejemplos los hay Claro Y ejemplos los hay Si no es un árbol Que en nuestros climas Pues pueda darse vida De moda natural Si lo llevamos al monte Pues en nuestro caso Yo creo que no va a subsistir Ni siquiera lo haría En las zonas más húmedas Del Bajo Aragón Porque son árboles Que se cultivan especialmente En zonas de montaña Donde antes incluso Había cultivos de patatas Esto es un tema Del que podríamos haber Hablado también antes de Navidades O podemos ahora comentarlo El hecho de que Parece que se considera Antiecológicos O de arrancar árboles Y plantarlos para Navidad Y tal Yo creo que no lo es Simplemente Se trata de árboles vivos Árboles que se cultivan Como se cultivan Muchos otros vegetales Para su aprovechamiento En zonas de montaña Que ahora han dejado De ser rentables Por ejemplo Para la patata Esto es así Y hay muchos pueblos de montaña San Hilari En la zona de Gerona O incluso aquí en Aragón En otras zonas Que viven Una vez El cultivo de patatas Y cultivos de montaña Han dejado de ser rentables De este árbol de Navidad Y para ellos Es un drama Que se deje de poner árboles de Navidad Porque se suponga Que es antiecológico Habría mucho que hablar aquí Pero a mí no me lo parece Tendemos opción Y podemos ahora mismo Que se ha pasado la Navidad Pues coger estos árboles de Navidad Trasplantarlos en nuestro huerto Empezar a regarlos Y mimarlos un poquito Para que prosperen Además Yo sé de ejemplos Y puedo decirlo De primera mano De que tiran Si se cuida Y están en zona con regadío No es un árbol Difícil de enraizar No lo es En absoluto A lo mejor no es tan sencillo Como una morera O como un frutal Por ejemplo Que enraizan muchísimo más fácil Pero dentro de lo que son Las coníferas Que tienen cierta dificultad El abeto La bies norbandiana O la piceabies O la bies pinsapo Que son los más corrientes Empleados en Navidad Pues no son de los que son difíciles ¿Y con nuestra flor de Pascua ¿Qué hacemos? La flor de Pascua Esa sí que tiene tela Porque la flor de Pascua La pobrecita Que ha sufrido Todos los avatares de la Navidad Ha subido hasta riegos Con cava Quién sabe Pues ahora se nos empieza A poner un poquito fea Nos asustamos Parece que se muere Pero en realidad Es una planta bastante dura Ten en cuenta Que aquí no Pero es un arbusto Que en sus lugares de origen Que son en el centro de Sudamérica Es un arbusto de exterior Y bastante llamativo Que en un momento determinado Pues también Se pone todo rojo Pero tenemos que saber una cosa Esta coloración roja De las flores Entre comillas En realidad No son hojas rojas Son brácteas florales Que envuelven O rodean A las flores Que son amarillitas Y al final Como unos grumitos pequeños Y nos fijamos bien Si la tenemos a mano Y entonces Estas brácteas florales Una vez la flor O la planta Ha florecido Y empieza a marchitarse Independientemente De que pueda producir semillas O no Pues se estropean Y se caen Como se caen Los pétalos De una rosa Es así de sencillo Entonces no tenemos Que asustarnos demasiado Si vemos que estas brácteas Empiezan a caer Si empiezan a defoliar Si empiezan a estropearse Un poquito Simplemente Tenemos que saberlo Y tenemos que tratarla Con cuatro cosas muy sencillas Primero Hay que dejar Descansar a la planta Estas plantas Por su naturaleza Después de su ciclo de floración Están habituadas A un ciclo seco Entonces Se pueden dejar de regar Perfectamente Durante un mes incluso Dejarlas de regar Dejarlas de mimar Sacarlas a un sitio No necesariamente demasiado caluroso Simplemente fresco No frío tampoco Se nos helaría Pero con poca humedad Para que pierdan Prácticamente Pues Toda su O sea Estamos hablando Que se quede en los tallos Si prácticamente Se queda muy fea Se quedan feas Defolian Pierden todas las prácteas florales Y de aquí a un mes O un mes y medio Cuando hayan descansado Un poquito Con escasa Es muy escaso riego Entonces sí Entonces podemos cortar Los tallos por la mitad Porque se nos habrá Queda muy pelada Los tallos largos Donde estaban las floraciones Están como unos penachitos Al final Un poquito desgarbados Vamos a decirlo así Entonces es conveniente Podarlas mínimo Por la mitad Dejando por ejemplo 10 centímetros De los tallos Donde han empezado La ramificación La podemos trasplantar Esto es muy importante Porque los sustratos De las macetas Donde vienen de cultivo Están ya muy agotados Están muy pobres Se las ha regado mucho Se han lavado en exceso Entonces es conveniente Trasplantarlas A un tiesto Un poquito más grande Con un sustrato abonado Y también es interesante Entonces abonarlo Y fertilizarlo Y entonces empezamos A darle un cultivo normal Como cualquier otra planta interior Pero eso sí Darle un poco de vidilla Al sustrato Porque estará muy pobre Con un abonado Y ya pues prácticamente Darle un cultivo sencillo Como el de cualquier otra planta Si se sabe cuidar En estas condiciones Ya tenemos planta de Pascua Para la próxima Navidad Pues por qué no Bueno Tienen algún truquillo Porque resulta Que estas son plantas De las que se dice De día corto Entonces Hay que Manejarles el fotoperiodo Para hacer coincidir La floración Y las brácteas Estas rojas tan bonitas Justo con la Navidad Y eso Pues un poquito A la hora de profesionales No digo que no se pueda hacer en casa Pero es un poquito complicado Normalmente Cuando nosotros Las cultivamos en casa Aunque nos hayan prosperado Se pondrán rojas A final de enero Febrero Entonces ya la Navidad Se ha pasado Pero bueno No pasa nada Y hasta la próxima Quedan muchos meses todavía Sí, sí Bueno pues Se nos va el tiempo Tenemos un tema aquí también Para tratar Pero yo creo que lo podemos tratar La semana que viene Porque realmente En realidad Podríamos escoger la semana Exacto Es un misterio Lo que vamos a La semana que viene Hablaremos de este último tema Que tenemos aquí preparado ¿Lo adelantamos? Lo adelantamos Hablaremos del chopo del álamo De Castelcerás Ahora lo has dicho Chopo, álamo ¿Qué pasa con esa Exacta logia? En esa disyuntiva Las fiestas La semana que viene Hablamos de la hoguera De San Sebastián Con el chopo Álamo de Castelcerás Muy bien Javier Cadela Gracias por acompañarnos Gracias a ti Buenos días